Una entrevista de talla internacional, sí señores, escucharon bien, ahí atentos a toda la fanaticada, porque ya se viene, se viene, esta entrevista con este artista uruguayo, ¿alguien sabe de quién estoy hablando? Pueden escribir, no sé, a ver, no sé, les suena el nombre de Marian Montero, la empresa de M Music, ¿alguien les suena? Por cierto, un saludo especial para Marian Montero y también toda la gente que trabaja con M Music, de todo el equipo de Etiquetados, obviamente, un saludo grande para ellos. A ver, pero díganos, gente linda, ¿ya saben de quién estoy hablando? Vamos, vamos a iniciar esta pequeña entrevista, este artista es más conocido como el Caballero de la Bachata. Yo estoy ansiosa, la gente también, así que demos inicio a esta pequeña entrevista. Vamos a dar la bienvenida al ganador del premio de Orioles Star Awards. ¡Exacto! ¿Qué tal, querido Pablo Alejandro? Bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? De verdad es un placer tenerte acá para que estemos hablando de tu carrera artística, nos cuentes un poquito más de tu vida y también para que la gente a través de este medio te sienta un poquito más cerca. Y ojo ahí, atenta a toda la fanaticada. ¿Cómo estás, querido Pablo? Un saludo muy grande de parte de Etiquetados. Rosé Iba Flores, del equipo, te está hablando. Nada, te dejo el micrófono para que salutes a tu público. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente para mí es un verdadero honor poder estar en Etiquetados. Y bueno, pues querido Pablo, nuevamente mencionarte que es un placer tenerte acá presente en el programa. Y nada, comencemos esta pequeña entrevista porque la gente quiere saber mucho más de ti, quiere saber qué se viene con Pablo Alejandro, con el caballero de la bachata. Así que, se vienen cosas grandes, ¿no? Se vienen cosas grandes para un futuro. Cuéntanos sobre la premiación que recibirás el próximo año de Etiquetados. Bueno, es un premio dado a ser el pionero de la bachata tango, ¿no? Una hermosa fusión de dos ritmos, dos géneros, los cuales te cuentan una historia de amor y de desamor, nuevamente de romanticismo. Y bueno, de Orión Star Awards, vieron eso en mí, vieron la trayectoria que tengo como artista, como solista. Y bueno, tengo la bendición de recibir este premio, la cual estoy contando los días para que ya pase el año rápido y podamos estar, si Dios quiere, el año que viene la premiación, recibiendo tan hermoso galardón. De verdad, qué lindo es trabajar, dar todo de ti, esforzarse y que sepan reconocerlo. Qué belleza, ¿no? Y bueno, de Orión Star Awards, te realizará el reconocimiento. ¿Cómo llegas a ser parte de esta premiación? Cuéntanos. Y la verdad que súper feliz con la premiación de Orión Star Awards. Primero por ser el primer uruguayo que recibe este galardón. Y yo creo que como ser humano, antes que todo de artista, poder representar al país de uno por lo más alto. Etiquetados. Y creo que no tiene precio. La verdad que súper feliz con esta hermosa premiación, este hermoso galardón. Qué lindo e interesante, de verdad, Pablo. Y bueno, sabemos que M Music es la empresa que te representa. Depositaste toda tu confianza en ellos, dijiste sí, vamos con todo. Y bueno, comenzaron a dar los frutos hoy en día. ¿Qué opinión tiene? Etiquetados. Guau, pregunta un poquito difícil. Si me tengo que sentar y conversarte y comentarte lo que significa M Music para mí, estaríamos yo creo que horas y días. Porque la verdad que la industria de la música, al pasar de los años, ha cambiado muchísimo. Muchos factores cambiaron. Y tener una empresa la cual deposita la confianza en mí. Porque, te digo, la verdad, no soy solamente yo el que deposito la confianza en ellos. Y creo que más que todos ellos, creo que más que todos, es ellos los que depositan la confianza en mí. Que creen en mi trabajo, que ven mis sueños de trayectoria que tengo, que ven que mi trabajo es un trabajo cual es profesional y se hace con mucho cariño para el público. Así que, de ahí salen muchas cosas. Esto de los premios también, nuevamente, fue porque Orion Star Awards los contactaron a M Music sobre mi carrera. Viendo que ellos son los que están al mando de lo que tiene que ver Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Así que, la verdad, que estoy más que contento, porque es una familia, más que todo, ¿no? Las cuales luchan a capa y a espada, como he ido yo. Es por Pablo Alejandro, el caballero de la bachata, y eso para mí no tiene precio. Hablemos, entonces, un poquito del ritmo que manejas. Cuéntanos, querido Pablo, te denominan el pionero de la bachata tango. ¿Fue complicado para ti realizar este nuevo género musical? Bueno, no fue tanto lo complicado, sino creo que fue como que lo riesgoso, ¿no? Porque uno a veces trata de posicionar género y no sabes cómo va a ser la reacción del público, ¿no? A pesar de que uno siempre trata de llevar un mensaje positivo con su música a la gente, un mensaje de amor. A veces un mensaje, quizás un poquito cortavena, ¿no? De desamor. Pero no fue tanto, como te comentaba, lo complicado de realizarlo, sino ver la situación del público. Fue un riesgo el cual lo tomamos con mi equipo de trabajo, y la verdad que fue súper apreciado por el público. En Europa fue una cosa increíble, y hasta el día de hoy todavía tenía aceptación. Y bueno, en el resto de los países, gracias a Dios, ha sido una bendición el poder ver la aceptación del público y el cariño con el cual lo han tomado. Sabemos que la bachata es ya popular, que se escucha también frecuentemente. Pero, a ver, ¿cómo veis la aceptación de la gente hacia este género? La gente es mi motor, es mi oxígeno. La aceptación de la gente ha sido increíble. La verdad que no tengo ningún tipo de queja, al contrario. Estoy más que agradecido en ver cómo al pasar de los años la gente siempre ha estado pendiente de cada canción que he sacado, de cada sencillo, de cada producción. Y eso, honestamente, no tiene precio, ¿no? Es una cosa a la cual yo siempre digo, que uno como artista, sin los medios de comunicación y sin el apoyo del público, no es nadie. No se puede formar como artista. Así que son cosas las cuales siempre llevo en mi corazón y estoy más que agradecido. Sigamos hablando un poquito más sobre lo que es este género. Bueno, cuéntanos qué características tiene la bachata tango para que esto empiece a ser parte del gusto musical de su público. El tango es como la bachata, ¿no? Es muy similar en lo que tiene que ser la parte líbica, ¿no? Una historia de amor, de desamor, romanticismo, pasión. Así que eso se asemeja muchísimo a los dos géneros al contarte este tipo de historias. Y el público lo ha aceptado por esa manera también, ¿no? Porque a quien no le gustan las canciones de amor, desafortunadamente, tenemos subes y bajas en nuestra vida, en el cual quizás estamos un poquito abajoneados, un poquito melancólicos. Y también nos tiramos, porque el ser humano a veces tiende, sin querer a ser masoquista, ¿no? A escuchar las canciones que tienen líricas de desamor, ¿no? O de despecho. Entonces, bueno, son géneros a los cuales se asemejan muchísimo. Y es una mezcla, ¿no? De lo que es Pablo Alejandro, ¿no? Nativo de Uruguay, que nace en Uruguay, donde también el tango se escucha mucho. Y la bachata, que es el género en el cual la cuna es la República Dominicana. Y es el género en el cual decidí interpretar con mucho cariño y respeto. Ahí tienen, señores. Esa es la bachata tango. Pero sigamos, Pablo. A ver, ¿el 2021 te vas a Dubái? A Dubái, señores. Vas a Dubái a recibir tu premio. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te puedo decir? Expectativas tengo muchísimas. Obviamente uno se quiere llevar el cariño de la gente, sea en el país que sea. Tratar de aguantar esas ganas o esas ansias de que llegue ya el 2021 para poder estar en Dubái. Ver cómo uno se controla, porque uno también tiene sentimientos. Y cuando tú recibes un premio, sea el premio que sea, galardón, reconocimiento, certificado. Uno tiende a emocionarse mucho porque son logros que vas teniendo en tu vida, en tu carrera artística. Y te da a entender que el trabajo que estás haciendo como artista está llegando a la gente, está llegando al público. Y bueno, expectativas, wow, muchas, ¿no? Muchas, pero súper feliz por este hermoso galardón. Uy, no, qué sensación de verdad. Me imagino, claro que sí, que estás ya nervioso con esto. Es una estrella más que sumas a tu carrera. Es algo más, un peldaño más arriba en todo esto de lo que es tu carrera artística. Y bueno, para los artistas siempre es así, ¿no? Siempre hay que subir y subir y subir y subir. Y bueno, a través de esto ya, con esto, con todo lo que estás viviendo, a partir de tu premio ya. ¿Qué es lo que tú le prometes a tu público? Yo creo que te digo, la verdad no es tanto el nerviosismo, sino más que todo la ansiedad, ¿no? De ya poder estar allá recibiendo este hermoso galardón. Y bueno, y de la mano de M Music, el cual creo que va a ser un momento súper emotivo para todos, ¿no? Y prometerle al público lo de siempre, ¿no? Que siempre estoy acá para ellos, agradecerles de corazón, que seguiré trayéndoles la música que ellos se merecen. La música con respeto, con mucho cariño, con mucho romanticismo. Y bueno, y agradecerles infinitos desde el fondo de mi corazón por siempre estar ahí pendiente de mi carrera y del paso a paso que doy día a día. Bueno, yéndonos un poquito al tema de eso del público, de todo eso. Sabemos que ya el mercado latino lo tienes conquistado totalmente. Está ahí, 100%. Pero, a ver, ¿tienes planes de realizar conciertos por allá, por Estados Unidos, Europa? Cuéntanos acerca de eso. Sí, desafortunadamente, dada la pandemia, tuvimos que cancelar eventos aquí en los Estados Unidos, en Europa, que teníamos ya pautados. Y bueno, esperando que si Dios quiere las cosas mejoren para ya poder retomar esa parte. Y si planes de realizar conciertos en Estados Unidos y Europa, si siguen en pie. Etiquetados. Esperando, como dije anteriormente, que las cositas mejoren para poder estar otra vez con el público, compartir con ellos y venderle un poquito de mi música. A un principio ya lo había presentado así con todo, pero volvamos, a ver. Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Cuéntanos, Pablo, ¿qué te dice tu nombre? Etiquetados. Tantas cosas, te podría decir, entre algunas, soñador, leal, sincero, luchador, trabajador, quien nunca se rinde, quien siempre trata de buscarle el lado positivo así las cosas se vean negativas, quien siempre tiene ese consejo perfecto, diría yo, para el prójimo, pero no lo sé aplicar para mí cuando me toca a mí esa situación. Entre tantas cosas más, te podría decir, pero bueno, es una de las cosas las cuales dicen quién es Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Ya entrando a la última parte de esta pequeña entrevista, querido Pablo, cuéntanos, a ver, tú fuiste y eres un soñador. Creo que habemos muchos soñadores, creo que todos tenemos sueños. ¿Qué consejo le das a tu público acerca de esto? Mejor pregunta que esa imposible. Soy y seré siempre un soñador. Creo que todo ser humano tiene algo en uno de soñador. Sea el ámbito que sea en el cual te quieras enfocar, para llegar algún día a hacer lo que tú quieras, lo que te propongas, creo que uno siempre va a tener eso en su corazón. Uno siempre va a soñar en algo, con hacer algo en su vida. Con ser alguien no, porque ya somos alguien, ¿no? Somos alguien que Dios nos mandó a este mundo y valemos muchísimo ya de por sí. Aconsejarle a la gente que está buscando llegar a ser exitoso en algo o una meta que tengan. Es difícil porque honestamente todas las cabezas piensan diferente y tenemos momentos de sube y baja. Pero sí te puedo decir que hay algo clave. Cree en lo que estás haciendo. Nunca baje los brazos. Entiende que cuanta puerta se cierre, otra se va a abrir. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hagas lo que hagas en tu vida. Siempre va a haber un tropezón. Trata no tropezar con la misma piedra, a pesar que somos seres humanos y tenemos derecho a tener, o cometer errores, mejor dicho. Pero es súper importante creer en lo que estás haciendo. Entender que hay mucha gente el cual quizás no te apoyen porque ven que tu luz brilla y porque esa luz tuya que brilla tanto a ellos los encandila. Entonces sigue adelante, no bajes los brazos, ¿ok? Porque si te lo propones con dedicación, con esfuerzo y con sacrificio también llegarás a lograr lo que tú quieres. De verdad, qué lindo mensaje. Pero lastimosamente, gente, tenemos que llegar a la culminación de esta pequeña entrevista. Querido Pablo, ha sido un placer conversar contigo mediante Radio 1888.9 FM en el programa Etiquetados para toda la ciudad de La Paz y para toda, toda Bolivia. Esperamos contar con tu presencia muy, muy pronto, de verdad, acá en el país. Sería muy lindo nuevamente de parte de todo el equipo de Etiquetados. Los mejores deseos, éxito por siempre. Y nada, esperamos realmente tenerte muy pronto ahí en cabina, que las cosas se mejoren. Y nada, cuídate mucho. Te dejo el micrófono para que te despidas de todo tu público. No, por favor, mil gracias a ustedes. Un placer de haber conversado por esta vía. Gracias por el espacio, tanto a Etiquetados como a Radio Gente 88.9 FM. Y aprovecho este espacio para invitarlos a ustedes, a que tu radio escuchas, a que me sigan en las redes sociales como Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. En todas mis redes sociales, tanto Instagram, como Facebook, en Twitter. Y también se suscriban en mi canal de YouTube de Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Y pronto, pronto ya nos veremos, si Dios quiere, con todo esto pase por allá por Bolivia. Así que Dios los bendiga y vamos que vamos. Vamos.